Son canciones que han tocado el corazón. Era un estilo distinto, diferente. ¿Qué habré compartido exactamente? No me acuerdo. No solo una lágrima, sino muchas. Con esto ustedes logran lo que están logrando. Recuerdo el primer álbum de Marcos Huid nos llegó en cassette. Ahora que lo recuerdo un poco, se me quiebra la voz. Pero realmente el recuerdo de recuerdos es... Para nosotros fue un reto como grupo en ese tiempo. Y nos reunimos un día en la casa de antes. Es una canción de Fortaleza, de fe. Y era una canción que escribí como reto.